Mujer yo me la paso soñando contigo, que te como ese culo y que te doy castigo Yo se que tu también has soñado conmigo, no te hagas la loca yo lo se muy bien Una noche de locos la que quiero contigo, que la hierba que fumemos sea la única testigo Y todos tus talentos yo me los averiguo, y te juro mujer que voy a enamorarte A otras dimensiones que voy a llevarte, y de mi tu nunca podrás olvidarte Baby solo déjate llevar, si que yo no aguanto más, solo dime yo voy a buscarte Un perfume SH yo voy a comprarte, para besar tu cuello al momento de darte Yo voy a cuidarte, te llevo pa' amarte, todo que no aguante Tan solo dime baby yo voy a buscarte Voy a enamorarte, voy a secuestrarte, voy a castigarte Y si preguntas más dile que fue el cantante Mami tú tranquila le caigo en la noche, voy a ir a buscarte cuando sea las doce Nadie va a saber que te viento a la pose Tomando Johnny Walker y fumando scan Mami no te pongas tu ya me conoces Esta noche ponte lo mejor del closet Que haremos el amor metiéndonos pelcoces Tomando Johnny Walker y fumando scan Haciéndolo bien rico las penas se van Tú te pasas llorando, ya no sufras más Yo te voy a buscar, te pongo a viajar Volando en la nota sin tomar el land Es por eso mujer tú arreglaste pa' mí Un lemon o un scan yo te voy a llevar Vamos a volar sin tomar el land Yo te llevo pa' que fumemos La baby es fanática de la scan Pero no le traje scan, le tengo un lemon Mujer pa' que a otra dimensión lleguemos Y a la hora de que lo hagamos Vamos a disfrutar hasta que nos cansemos Los whisky ya los traje, los finos y las pelco Mujer tú que me dices si a tu labio me acerco Si te beso despacio y termino con tu cuerpo Pero no te preocupes que lo voy a hacer bien lento Mami tú tranquila le caigo en la noche Voy a ir a buscarte cuando sea las doce Nadie va a saber que te di en todas las poses Tomando Johnny Walker y fumando scan Mami no te pongas tu ya me conoces Esta noche ponte lo mejor del closet Que haremos el amor metiéndonos pelcoces Tomando Johnny Walker y fumando scan Scan y Johnny Walker Esa es la combinación perfecta Con esto yo hago que baile más que el Hawker Mujer no te me aloques Si quieres cambiar Johnny pues ya dañe Ni los finos los cambio por Choco López O por Lemo lo importante es que tú y yo golemos Cuerpo a cuerpo no arrebatemos Ella dice que le gusta mi bingling Que le gusta el aspecto también el ming Que no soy Arturo pero soy el king Yo sé que le incomoda mi propuesta Es cierto pero es ella la que siempre calla y no me da respuesta Mujer dime por qué tanto lo piensas Las cosas tienen su punto y si tú no respondes se cierran las puertas Yo sé que no hay ninguna a tu nivel Pero soy cantante me llueven las baby tienes que entender Sé que me quieres baby yo también Pero te hice una propuesta y no hay cantante Si no piensas responder Ya Yo sé que quieres que yo te busque a las doce No lo pienses tanto si ya me conoces Tengo lini también te compre pel cose Entonces le caigo y te doy duro en todas las poses Hasta que los vecinos escuchen nuestras voces Y vamos a disfrutar más toda la noche Mami tú tranquila le caigo en la noche Voy a ir a buscarte cuando sea las doce Nadie va a saber que te siento a la pose Tomando Johnny Walker y fumando scan Mami no te pongas tú ya me conoces Esta noche ponte lo mejor del closet Que haremos el amor metiéndonos pel cose Tomando Johnny Walker y fumando scan Eh Gaby Marte 3 Desafio Music Dj Kili Melody Diamante Record En el beat Francés Indelis Chiletón.co Yeah Yeah Mami tú tranquila le caigo en la noche Yeah 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 Ja